Au, gran jefe, ahora yo trae cumbia mía para bailar con hija tuya a ritmo de... Chicos de barrio, mi gran jefe! Chicos de barrio, mi gran jefe, ahora yo trae cumbia mía para bailar con hija tuya a ritmo de... Chicos de barrio, mi gran jefe, ahora yo trae cumbia mía para bailar con hija tuya a ritmo de... Hola, 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 hola! Allá vaya mi cambio Que le repite su fuego de verdad ¡Ey! ¡Wepa, Wepa! 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 ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! Todos tenemos bomba para brindar Y a mí que a mí que me gusta el rock y que a mí que a mí que me gusta el rock para asegurarte lo bailo mejor y yo quiero que todas las mujeres me digan Ha, Ha, Ha ha, Ha, Ha! Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brillar Nosotros tenemos bomba para bailar, nosotros tenemos bomba para gozar Y tú estás escuchando la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba, porque yo quiero que tú voces la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba, porque yo quiero que tú voces la bomba Muévelo, 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 ven a bailar, ven a gozar Para asegurarte que todos tenemos bomba para brindar, todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap, para asegurarte te voy a enseñar Porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah Y yo quiero que todos los machos me digan ah Porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brillar Nosotros tenemos bomba para bailar, nosotros tenemos bomba para gozar Nosotros tenemos bomba para brincar Y a mí que me gusta el rap Cumbia, 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 cumbia ¡Gracias! 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 Yo se como invitarte que yo quiero bailar No se como explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi mente se venenga Es que me vuelvo loco, loco por esa nena Porque es que aquí en la amiguita perfecta Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente ella empieza a bailar Algunos la ridican y hay allá del igual Mira que piernas, mira que caderas Así bien bonito y todo se menea Y suben los brazos y siguen bailando Aquí todos los hombres siguen mirando Poco a poquito y empieza a bajar Todos los Adventistas empezamos a gritar Baga, baja, 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 quermacita Mueve la cabeza, mueve la fer指 sådan Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, huele con la cabeza Baga, baja, 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 quermacita Mueve la cabeza, mueve la gorita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la predictista, huele con la cabeza Mujer preciosa, mujer hermosa, ven para acá y tráeme esa cosa Esa cosa que me haga sudar, esa cosa que me haga bailar Pensaba que me había desaparecido, ahora vengo con este sonido Si pero no, no soy Bruce Lee, soy este ritmo que está aquí Mujer preciosa, mujer hermosa, ven para acá y tráeme esa cosa Mujer preciosa, mujer hermosa, ven para acá y tráeme esa cosa Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Mi cumbión, piden mi cumbión Del dedo, sientan la presión Ella baila sola, como grande mueve la cola Esa mami baila con rola, al círculo roja la consola La pistola se ponea, ella no vuelve loco como se penea Bailando pura candela, no vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber como es que baila la muñeca Y yo quiero saber como es que baila la muñeca La mami baila sexy con la mano en la cabeza La mami baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Mi cumbión, piden mi cumbión Del dedo, sientan la presión Yo recuerdo que caminaba por las calles de la ciudad Cuando de pronto me miraba se clavaba En una chica que estaba bien drogada Y se miraba muy angustiada Pero ya nadie quería escuchar Esa chica se sentía muy sola Usaba drogas para poder escapar Yo recuerdo que caminaba por las calles de la ciudad Cuando de pronto me miraba se clavaba En una chica que estaba bien drogada Y se miraba muy angustiada Pero ya nadie quería escuchar Esa chica se sentía muy sola Usaba drogas para poder escapar Vive sin drogas Vive sin drogas Vive sin drogas Vive sin drogas Aguas Ten cuidado Cumbia 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 cumb Y entrando a la carretera Hoy es un bim-bim Ten la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te va a enquecer Pues que el fiero coyote me puede comer Corre cabellos Más veloz que un jet Corre coyote Ya no sabe ni qué hacer Tonto coyote Tú lo vas a enloquecer Y en el desierto Lo vas a matardecer Miles de trampas te ha querido poner Pero en todas ellas ha de fallar Y ni a base de golpes quiere entender Si ciego sus tontas trampas se va a matar Corre cabellos El coyote te va a comer Miles de trampas Donde no puedes caer Corre coyote Ya no sabe ni qué hacer Donde tú pasas Y por donde pueden ver Te veré Ya no sabe ni qué hacer Y ya no sabe ni qué hacer Y ya no sabe ni qué hacer La cumbia ¡Sangruzo! ¡Way, way, way, way! Esto para la gente de San Antonio, Texas ¡Ah! ¡Y de Justo! ¡De Torreón, Coabuela! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡No se como te atreves a vestirte de esta forma y salir ¡Así! En mis tiempos Todos eran legantes y malandros Mi jumbión ¡No se como te atreves A vestirte de esta forma y salir ¡Así! En mis tiempos Todas las mujeres eran serias sin maldad ¡Espa! Fuiste, maluco ¡Ya! ¡Eh! Te rebañaban, bailamos mambo, que recordarlo Chico de barrio, bailamos cumbia, la sed de gacha Que comprenderlo Te rebañaban, bailamos cumbia Te rebañaban, bailamos cumbia No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos, todo era negante sin malandros ni cumbión No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma y salir así En mis tiempos, todas las mujeres eran serias sin maldad Fui de mayuco, te rebañaban, bailaban mambo Que rebañaban, bailamos cumbia, la sed de gacha Que comprenderlo ¡Vamos a bailar con los caffi! ¡Este ritmo que yo trago es para gozarlo! Y cuando tú la escuches, mi hermano, pronto bailarás Esta rica cumbia, que a ti ha llegado Y cuando tú escuches los tambores, pronto gozarás No bailan, no bailan, no bailan en mi tierra No bailan, no bailan en mi ciudad No bailan, no bailan en la frontera No bailan, no bailan, no gozarás A la gente de los barrios que me están escuchando Que entiende la frontera ¡La ciudad de mi tierra! Traemos este rollo que requiere de su orgullo En llegar de la laguna ¡Visiones como ninguna! No bailan, no bailan en mi tierra No bailan, no bailan en mi ciudad No bailan, no bailan en la frontera No bailan, no bailan los dos alán No bailan, no bailan en mi tierra No bailan, no bailan en mi ciudad No bailan, no bailan en la frontera No bailan, no bailan los dos alán DJ Spider in the mix The mix